Música Intenciones para la Santa Misa de hoy Primer día de novena, Jesús Liceño Séptimo día de novena, El Lobo y Herma Noveno día, Yolanda Vicenta Por la salud de la señora Concheta Por el padre Robert Mallorca Por Matías Paulini Por todos los enfermos del COVID Por el bienestar y proyecto Denisa Sintrón Carmenza Chery Coyo Pride Radio FM 101.1 Marinas TV Por la paz de Venezuela Por la iglesia necesitada Por las familias necesitadas En acción de gracias a Dios Por la liberación de Jonathan Osmar Ruiz Música Ay, tú escúchame, no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Que alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan eso no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Dios te quiere a mí, eres importante para Él Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe Aunque tengas dudas, Él después se las aclarará Deja el conformismo de este mundo y síguenle Que alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan eso no es verdad Yo lo siento en mi vida Aún más, mucho más Entremos y abramos de rodillas al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con ustedes Y con tu Espíritu Muy buenos días queridos hermanos Bienvenidos a nuestro canal de fe en Dios al extremo Hoy pues en esta Eucaristía Damos gracias a Dios por un día más de vida Por el don de la vida Y también pues por todas las intenciones Que siempre ustedes colocan a través de la caja de comentarios en este momento Pues ofreciendo esta misa por sus intenciones También pues darle gracias a Dios por todo el apoyo que nos han dado Por las personas necesitadas de acá de mi parroquia De verdad muchas gracias Dios se los multiplique profundamente Estamos trabajando fuertemente Y también por todas las colaboraciones económicas y espirituales Que dan a nuestro canal de YouTube Para seguir trabajando Y llevando la palabra de Dios Hasta cualquier rincón del mundo Vamos ahora a pedir perdón al Señor Por todas nuestras faltas Por todos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra Obre de omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdón nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor 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 Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad De nosotros, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Oremos Señor, tú que por amor incansable Señor, que tu amor incansable Cuida y proteja siempre a estos hijos tuyos Que han puesto en tu gracia toda esperanza Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive Reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos y los siglos Amén Escuchemos con atención la palabra de Dios Lectura del libro del Génesis Dijo Dios Agítese las aguas con un hervidero de seres vivientes Y revoloteen sobre la tierra las aves Bajo la bóveda del cielo Creó Dios los grandes animales marinos Y los vivientes en el agua se deslizan Y la pueblan Según su especie Creó también el mundo de las aves Según su especie Vio Dios que era bueno y lo bendijo Diciendo Sean fecundos y multiplíquense Llenen las aguas del mar Que las aves se multipliquen en la tierra Fue la tarde y la mañana del quinto día Dijo Dios Produzca la tierra vivientes según su especie Animales domésticos Rectives y fieras Según su especie Y así fue Y así fue Hizo Dios las fieras Los animales domésticos Y los reptiles Cada uno según su especie Y vio Dios que era bueno Dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Que domine a los peces del mar A las aves del cielo A los animales domésticos Y a todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen suya lo creó Hombre y mujer los creó Y los bendijo Dios y les dijo Sean fecundos y multiplíquense Llenen la tierra y sométanla Dominen a los peces del mar A las aves del cielo Y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra Y dijo Dios He aquí que les entrego todas las plantas De semillas que hay sobre la faz de la tierra Y todos los árboles que producen frutos y semillas Para que les sirvan de alimentos Y a todas las fieras de la tierra A todas las aves del cielo A todos los reptiles de la tierra A todos los seres que respiran También les doy por alimento las verdes plantas Y así fue Vio Dios todo lo que había hecho Y lo encontró muy bueno Fue la tarde y la mañana del sexto día Así quedaron concluidos el cielo y la tierra Con todos sus ornamentos Y terminada su obra Descansó Dios el séptimo día De todo cuanto había hecho Dios bendijo el séptimo día Y lo consagró Y lo consagró Porque ese día Cesó de trabajar en la creación del universo Esta es la historia de la creación Del cielo y la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor Que admirable Señor es tu poder Que admirable Señor es tu poder Cuando contemplo en el cielo Obra de tus manos La luna y las estrellas Que has creado Me pregunto Que es el hombre Para que de él te acuerdes Ese pobre ser humano Para que de él te preocupes Que admirable Señor es tu poder Sin embargo Lo hiciste un poquito inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Y todo lo sometiste bajo sus pies Que admirable Señor es tu poder Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas Todos los animales salvajes Las aves del cielo Y los peces del mar Que recorren los caminos de las aguas Que admirable Señor es tu poder Amén Amén El reino de Dios Aleluya, aleluya Busca primero el reino de Dios Y su justicia El que dará al alemán Busca, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras Es decir, sin haberse las lavado Los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la traición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general No comen sin lavarse antes las manos hasta el codo Siguiendo la traición de sus mayores Al volver del mercado No comen sin hacer primero las abluciones Y observan muchas otras cosas por traición Como purificar los vasos, las jarras y las ollas Jesús les contestó Que bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas Cuando escribió Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden Porque engañan Porque enseñan doctrinas Que no son sino preceptos humanos Ustedes Dejan a un lado el mandamiento de Dios Para aferrarse a las tradiciones de los hombres Después añadió De veras Son ustedes muy hábiles Para violar el mandamiento de Dios Y conservar su traición Porque dijo Moisés Honra a tu padre y a tu madre El que maldiga a su padre O a su madre morirá Pero ustedes dicen Si uno dice a su padre O a su madre Todo aquello Con que yo te podría ayudar Es corván Es decir Ofrenda para el templo Ya no pueden hacer nada Por su padre O por su madre Así Anulan la palabra de Dios Con esa tradición Que se ha transmitido Y hacen muchas cosas Semejantes a esta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dentro del mandamiento De la ley de Dios Está primero que nada Honrar a nuestro papá Y a nuestra mamá Y estos fariseos Como dice Jesús Son bastante astutos Porque dicen No pues voy a dar esta ofrenda A la iglesia Y a la final no se termina Ni ayudando Ni a mi papá Ni a mi mamá Y eso Eso no está bien Eso no está bien A veces uno como hijo Termina Haciendo daño A la propia familia Por supuestamente Hacer un beneficio A los demás Y eso Y eso no está bien Y eso tenemos que revisarlo Pasa mucho En nuestras parroquias Cuando por ejemplo La legionaria La catequista O el señor acólito De nuestra parroquia Viven las 24 horas del día En la parroquia Y descuidan a su familia No porque le estoy sirviendo a Dios Entonces Se descuida todo Se destruye todo Pero Esto va más profundo Y a lo mejor No es hipocresía Ya no es como las de antes Que personas falsas Personas embusteras Personas mentirosas Personas que Se buscan sacar el provecho No Eso es en el pasado Sé que estoy siendo irónico Pero Quiero que nos centremos En algo que realmente Está preocupando mucho Y es que en el libro De Génesis Hoy el texto bíblico Nos dice Sometan A la naturaleza Someter No es lo mismo Que destruir Y cristianos Como no cristianos Y adectos A otras denominaciones Religiosas O a otra religión Pues Estamos haciéndole Mucho daño A nuestro planeta Que en este momento Tiene mucha fiebre La naturaleza Se nos dio Para someterla Para servirnos De ella Pero no Para explotar Ni para destruirla Varias veces El Papa Francisco Nos lo ha dicho Y siento que Nosotros como sociedad A veces Le estamos Haciendo muchísimo daño A nuestra Madre Tierra A nuestro planeta Y eso no está bien Estamos siendo hipócritas Porque rezamos en la iglesia El Padre Nuestro Rezamos Vivimos todo el tiempo Haciendo cosas Entre comillas Supuestamente religiosas Y no No está bien Al planeta Le estamos haciendo daño Está muy enfermo Y pronto Los que van a sufrir Eso son Nuestros hijos Las futuras generaciones Las futuras generaciones O sea Desde Encender Todo un día Un aire acondicionado De estar todo el tiempo En el auto Encendido Todas esas cosas Van haciendo De nuestra persona Como personas de fe Personas hipócritas En una sociedad Consumista En una sociedad Que cada vez Está más llena De plástico Pues se le hace Mucho daño A nuestro planeta Y estamos haciendo Prácticamente Lo que hace Los fariseos Pues nos llenamos De muchas cosas Y decimos Muchas cosas bonitas Pero no Realmente Si seguimos En esta situación Pues vamos a terminar Matándonos A nosotros mismos Por hipócritas Que somos con Nuestro planeta Y es lo único Que tenemos Para decirse a la gloria Por los siglos De los siglos Amén En torno a la mesa Del Señor Los apóstoles De la verdad De Jesús El Nazareno Sus miradas Se posan en él Que resplandeciente Está Como la luz De una estrella En la mañana Y les dijo Coman de este pan Es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza Esta es la alianza De vida eterna De redención Y abrazando a todos Les pidió Que se amaran Sin temor Es el mandamiento Nuevo El que se entrega Ha llegado La hora De partir Pronto Ya no me verán Hasta que se cumpla En mí Lo que está escrito Y les dijo Coman de este pan Es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención Ores hermanos Para que este sacrificio Mío Por lo menos De ustedes Se agarra Dios Padre Todo poderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Dios nuestro Tú que nos has dado Este pan Y este vino Para reparar Nuestras fuerzas Conviértelos Para nosotros En sacramento De vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hace el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tú Eres el único Dios Vivo y verdadero Que existe desde siempre Y vives para siempre Luz sobre toda luz Porque tú solo eres bueno Y la fuente de la vida Hiciste todas las cosas Para colmarlas De tus bendiciones Y alegrar su multitud Con la claridad De tu gloria Por eso Innumerables ángeles En tu presencia Contemplando la gloria De tu rostro Te sirven siempre Y te glorifican Sin cesar Y con ellos también Nosotros llenos de alegría Y por nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos tu nombre Cantando Amén Amén Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor. Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. 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 cuerpo, por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para el avance de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Alfonso, del orden viejo Padre, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos y los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz hoy en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todas perturbaciones, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado pueden darse la paz. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Para las personas que no han podido recibir la comunión, digan conmigo Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero yo te quiero recibir espiritualmente, ya en mi vida, de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos, a mis amigos y a mis enemigos. Te doy gracias Señor, por siempre estar a mi lado. Amén. Oremos. Señor, Tú que has querido hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concedernos vivir de tal manera unidos en Cristo, que nuestro trabajo sea eficaz para la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos y los siglos. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándonos a ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Voy a regalar un poema, un pibio en una flor, para la madre más bella, la madre de nuestro Señor. Voy a regalar un poema, un pibio en una flor, para la madre más bella, la madre de nuestro Señor. Ave María, ave María, ave María, ave María, ave María.